Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Audaz Italiano y Universidad Católica se enfrentarán por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2023 El ganador del encuentro tendrá la clasificación a la zona de grupos del certamen continental Este partido está programado para el día martes 7 de marzo a las 19 horas de Chile y será transmitido por DirecTV Sports Bernardo Cuesta recibió la nacionalidad peruana Tras mucha espera, finalmente Bernardo Cuesta recibió el título de nacionalidad peruana este viernes en la sede de migraciones El atacante está a la espera, simplemente su DNI para poder ser inscrito en la Liga 1 Bexson como jugador nacional El cuadro de Melgar recibió la noticia y felicitó a su futbolista tras esta nueva etapa como peruano Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video